¡Muy buenas chavales! Bienvenidos un día más a los dominios de Grand Cam. Hoy os traemos el primer episodio al canal basado en el Rayman Legends de la Wii U. Me acompañan Pelmazote, Muertesilla y Alicia. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Eh? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a enseñaros un modo de juego bastante divertido, que es este que tenéis aquí detrás. El que se llama Kung Fu, vamos para adentro. Y consiste en un partidillo ahí de fútbol, que vamos a jugar dos contra dos. Tenemos ahí dos porterías. Y el objetivo, pues, obvio, salte, salte, salte de ahí. Sé que queréis venir en mi equipo, pero salte de ahí. A ver, allá. Aquí estamos eligiendo equipos, a ver si son capaces de ponérselos dos. El objetivo, ganar el partido. Ahí tenéis las porterías. Bueno, Grand Cam con Rayman con el skin de Mario. Pelmazote con Rayman con el skin de Disco Stu. Ahí acaba de recibir un gol. Y vosotros, ¿cómo vais? Me parece que Alicia de rojo y Muertesilla de verde, ¿no? Sí. Pues ya está. El objetivo, ahí lo estáis viendo, ganar cinco partidos. Partidos a dos minutos. El que más goles meta ha ganado. Y si hay empate, hay una prórroga con un gol de oro. Decir, para hacer justicia, que esto ya lo habíamos grabado, pero había un pequeño error y la victoria estaba ya... Bueno, pues, vamos a ver si déjate de comerte goles. Sí, pero vamos a ver. Esto me recuerda a una vea, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos ahí una estrategia... La definición es la de hacer la torre y se ha seleccionado, ¿no? O no. Me ha quitado a mi tío. Ahí está, dos. Tres, tres. Es que estoy muy fuerte ahí arriba. Uy, qué burro, macho. Sí, a ver, vamos a ver. Estoy muy fuerte ahí arriba. O sea, es muy difícil. Con el promedio goleador que tengo ahora mismo, Dios, entran todos, tío. Yo no sé qué pasa con el disco escudo ese de los cojones, que entran todos, tío. Ahí, ahí. Y me la has dejado, me la has dejado. Lo he metido yo, tío. Dios, me recuerda a Diego López, ¿no? O cómo va eso? Es Diego López, pero claro, cada vez que le marcan a Diego López, estoy aquí para meter otro gol. Dios, tío, es ruina completa, tío. Cada vez que se te acerca en el gol. Mira, fíjate. Dios, pelmazote. Para la posteridad, por Dios, que esto se grabe, joder. Por favor, que esto se grabe. Vamos a dejarlo de este partido. Uf, déjate, déjate, déjate. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Quedando un segundo, quedando un segundo. Déjate, déjate. Bueno, 1-0. Vamos al lío. Vamos al lío. Ese último gol que te han metido, tío, ha sido... Eso lo editaré de alguna manera. Por favor, que no te metan, que ahora es que llegue. Ahí está. Ah. Ay, qué buena suerte de portero. Otro. Joder. Venga, que la criptoria sabe mejor cuando empieza dándole... dándole esperanza. ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Y ahí? Ahí, 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 esa es la esperanza. Esa es vuestra estrategia buena. Madre mía, si de qué. Porque tienes a Gran Can, si no, maldivía. Adiós. Vamos. Ay, la salvaba, eh. Venga, para arriba y adentro. Otro. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta casa tiene un trompele, por Dios. Oh, cómo me ha salvado. Cómo me ha salvado ahí con un freestyle. Qué portero más malo, por Dios. Y ahora, hasta luego. Yo creo que ya... Con este gol, yo creo que ya vamos a poner... Un 7-4 más que definitivo en el marcador. 1-1. Y seguimos. Esto es como acaba, Pepe, no como empieza. No, 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 no. No, 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 no. Hombre, yo confío mucho porque... Sé que... ¿Has perdido alguna vez? Sé que eres sólido. No, la verdad que no. Sé que eres sólido ahí detrás. Dios, les ganamos 5 veces. Y nunca se grababa. Cuántas veces no se llevó a grabar nunca. Gracias a la antigua Avermedia. Es que esos goles que salen así ahí de guardeo ahí con el balón ahí... Ahí estamos. Es difícil defender. Madre mía, es que no le das, tío. Le da empanado y no le da el puñadojo cuando viene. Lo meto a los goles ahí, masacrando en la portería. Y tú, yo la la mato. Tú me la pones perfecto y yo la la mato. Y que se meta hasta adentro. Esas son buenísimas, esas son buenísimas. Eso casi siempre acaba con. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora rebate. Uy. Porque la ha salvado. Ahora rebote y... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. La quito, la quito, la quito, la quito, la quito. La quito la portería. Mierda. La ha quitado justo. Vamos, vamos, que estamos 3-2, ¿eh? Uy. Si le engancho ahí, Dios mío. Qué buena era esa, qué buena era esa, qué buena era esa, qué buena era esa. Hostia, lo me ha sacado. Uy. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Con esto... Nos ponemos 2-1. Venga. Por delante ya la eliminatoria. Por delante ya la eliminatoria. Madre mía, madre mía, si se hubiera entrado, muchacho. Madre mía, muchacho, si se hubiera entrado. Buah. Madre mía, cómo le ganan el salto para reventar la portería. Madre mía, cómo está. Madre mía, vamos a meter alguno más, vamos a meter alguno más. Vamos a meter alguno más, vamos a meter alguno más. Y ahora hacemos la torre. Es que la torre da mucha rabia, tío. Buah. Dios. Gol de pillo. Gol de pillo, ha igualado a cagón. La verdad hay castañazo, tío. Dime que hay castañazo. No, no, no. Me lo han quitado. No, sube, 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 sube. Boño, qué cara. Tú te vas arriba. Dios mío. No te trabas, no te trabas. Venga castañazo, tío. Nos quita, tío. Nos quita el bastardo. Si no te quitan. Yes. Esto está siendo un chorreo, ¿no? Ahora mismo estamos en goleada histórica. Se está mirando abajo, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya en 30 segundos. Que está entrando todo. Tío, hombre. Es que esas que me pone ahí son buenísimas para reventarlas. Ay. Qué fin. Ay. Bueno, todavía puede meter tres goles. Cuatro. Tres goles en tres segundos. Dejo el mando en día. Igual por segundo. Y yo la he echado. Bueno. No parecen muy felices ahí, ¿no? 3-1. Se quiere el constante. Gracias a todos. Vamos a jugar en la acción, ¿no? Empezamos ya. Que da igual lo que hagan que estén ahí que está en la porquería, ¿no? Como se me trata bien. Pues ahora muy sólido hay que pelear atrás. Que ahora ya se han acabado las tonterías. Que eso ahí es alguna especie de remoto chunguísimo ahí. Este apabullamiento que tengo yo ahí a Pepe no es fácil hacerse. Está muy fuerte ahí atrás, hombre. Es como tiene el puño encargado. Madre mía, que golazo, que golazo. Iguales son ahí apabullando ahí. Mira, 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 mira que toquecito. Hola, mira. Ahí vas. Dejó. chao. arla. ojo 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 olá ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¡Hala otra vez! Que la reviento yo ahí y ya... Y entra... Vale, en previa puerta Salta un rato, anda ¿Dónde está el botón? ¡Ush! ¡Jajaja! 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 Bueno, 4-1 Ahora mismo está la cosa ya complicada ¡Venga, salto, salto! Por arriba... ¡Y para abajo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mierda! Estaba mirándote ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uy, qué buena esa! ¡Uy! ¡Uy! Uy! ¡Jajaja! Estaba mirándote a ti Es que no es fácil Es que hay que estar acostumbrado Yo estoy acostumbrado a pelear aquí ¿Dónde te llevas? ¿Dónde te llevas? Venga bepillo, vamos Uy, ¿Ya me la hecha o no? Muy bien Uy, uy, qué pote Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Salte ya, salte ya Vamos pa' delante Vamos perico No Está claro que cuando Pepe Abandona la portería Venga, venga Vamos, vamos No te hago el tema 4-2 Atisbo de remontada Para Muertesilla y Alicia Que te pillen con el brazo cargado No, tío No, tío No, tío Vamos No, para el otro lado No, para el otro lado No, para el otro lado No, tío Hostia puta Ahí estamos Uff 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 Bueno, señores Con este nuevo recital ofensivo Con este nuevo recital ofensivo Nos vamos a meter Casi casi sin remedio ya En el 5-3 Para mantenernos nuevamente invictos Vamos Bueno Mandos fuera Toma El mazo de gran can se levantan Zv8 Zv8 Bueno, aquí estáis viendo Ya ha sido un partido emocionante Había un momento ahí que parecía Que podíamos flojear, pero La verdad es que son muchas horas ya Mucha disciplina táctica Mucha disciplina táctica Invicto, espelmazote y gran campo Desde aquí Le dedicamos la victoria a King James Y retamos a cualquier jugador de Kung Fu De España, de Europa O del mundo Se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro canal Se personen aquí en mi domicilio Si tienen cojones Y nos reten Chavales, si os ha gustado el vídeo, like Suscribíos al canal, choque de la victoria Y lo vamos a celebrar con un trago De bullevique negra Hasta luego, gente